Buenos días aquí, despertando en el paraíso, donde vamos a hacer como 10 miles a la semana, entonces, no sé Fernanda, algo que tengas que decir respecto a los miles. Emocionada, lista, preparada, esperándole, pero buenos días. Buenos días, buenas vistas, comida con buenos vistas. No, no estoy grabando, mi comida de Super Champion.